Voy a triturar las galletas en un procesador de alimentos. Si ustedes no tienen procesador de alimentos, no se preocupen, pueden poner las galletas dentro de una bolsa y ahí darle unos golpecitos con una cuchara para así triturarlas. Como ven, yo las estoy poniendo enteras con todo y su relleno. Ahora aquí vamos a agregar el queso crema y vamos a seguir procesando. Con sus manos bien limpiecitas le van dando la forma de bolita. Y como ven, las estoy poniendo en una bandeja que tiene papel encerado. Vamos a llevar las bolitas al refrigerador o al congelador para que se endurezcan. Pues las bolitas de galletas estuvieron un rato en el congelador y como ven ya están bien frías. Ahora las vamos a cubrir con el chocolate que derretí a baño María. Pues así quedaron las trufas de galleta de chocolate. Como ven, muy fáciles de hacer y las pueden decorar de la manera que ustedes quieran. Espero que les haya gustado esta idea, esta receta y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!